Uno, dos... Cuidado. ¿Qué tal? Buenos días. Nos sentimos honradas de ser partícipes de ese reconocimiento merecido a nuestro querido Lari Vinches. Sí, hemos venido toda una comitiva desde Lima por todo el cariño, la amistad y el respeto, la admiración que sentimos hacia él. Y estar en este momento con todas las autoridades es para nosotros muy significativo. Vamos a dedicarles un tema de compositor figurano Luis Cruz. No me olvido. Afeín 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 Apolio Afeín ¿Quién es un guía mía que nunca, que nunca vio el Porque con ciencia triste lloraría? Quiero un guía mía que nunca, que nunca vio el Porque con ciencia triste lloraría? Es que ya no podía vivir sin tu querer y vivir Dime que no, que no me olvidarás Es que ya no podía vivir sin tu querer y vivir Dime que no, que no me olvidarás Dentro de mi alma estás y nunca más de ella saldrás Porque te quiero con lo que fue de sí Será a mi lado por Dios yo te juro Amor para ti lo más puro de mi corazón Te entrego de verdad Será a mi lado por Dios yo te juro Amor para ti lo más puro de mi corazón Dentro de mi corazón ¡Vamos, Nari! ¡Gracias! Bueno, gracias, papá, cariño Cariño, aplausos, por favor Cariño, aplausos, por favor Quiero vida mía que nunca, que nunca me olvides Porque en conciencia tú se lloraría Quiero vida mía que nunca, que nunca me olvides Porque en conciencia tú se lloraría Es que ya no podría vivir sin tu querer y mi bien Y me quemó que no me olvidarás Es que ya no podría vivir sin tu querer y mi bien Y me quemó que no me olvidarás Dentro de mi alma estás y jamás de ti te salvarás Porque te quiero con loco penecí Te da mi lado por Dios yo te juro Amor para ti lo más puro De mi corazón te tengo de verdad Te da mi lado por Dios yo te juro Amor para ti lo más puro De mi corazón te tengo de verdad